Hola apasionados de la moda y la costura, hoy vamos a hablar de los 5 patrones bases que debes saber para empezar a crear tus propias prendas a medida y forma de cada persona. Los 5 patrones bases que debemos saber para hacer cualquier transformación van a ser la falda, el cuerpo, espalda y delantero, pantalón, manga y cuello. Si quieres saber cómo lo hacemos, continúa viendo el vídeo y no te olvides de suscribirte para que vayamos aprendiendo juntos y podamos ir aprendiendo este sistema fácil, de una manera fácil y sencilla. Ya han visto que con estas 5 prendas, nosotros ahora a partir de esto que hagamos, que comprobemos que esté bien una vez hecho la prueba, corregido y tendremos nuestras plantillas. Para a partir de las plantillas empezaremos a transformar y a crear cualquier diseño que queramos. Aquí, luego, una vez que aprendamos a hacer la falda, haremos las faldas de la transformación, una falda con vuelo, una falda entubada, uniremos al cuerpo y ya tendremos un vestido. Si unimos falda y cuerpo, obtendremos un vestido. Y si unimos el cuerpo con el pantalón, ya tendremos un mono. Así que por eso les digo que esto es ir aprendiendo poco a poco, teniendo creatividad y sabiendo una base de cualquier sistema que ustedes aprendan. Y mi consejo que les doy, aprendan una sola de un solo sistema y enfóquense en ello, aprendan ese sistema. Porque una vez que aprendan un sistema, ya sea este, sea cualquier otro que hay hoy en día en internet, hay muchos, pues no se van a confundir. Porque las alumnas, mucha gente, cuando vienen acá, me preguntan, vienen mis alumnas presenciales, que se confunden mucho. Porque en un sistema les ponen las pinzas, no trabajan con pinza de busto, sino trabajan con la pinza en la sisa o la pinza aquí en el hombro, trabajan. Entonces se confunden ahí. Mi consejo es que, como se dice, desaprendamos, dejemos lo que tenemos aprendido y vamos a aprender algo nuevo para unir esos conocimientos y obtendremos unos buenos resultados. Por eso les digo que si les gusta este sistema, la forma que nosotros estamos dando, les vamos a dejar el enlace, porque ahí tenemos todo, de cada uno de los patrones bases tenemos clases en la escuela, en el canal de la escuela. Así que, espero les haya gustado este tip, no se olviden de suscribirse, déjenos cualquier comentario que quieran ustedes, que les enseñemos, que quieran aprender. Déjenos en los comentarios y nosotros estamos encantadas de atender. Y vamos a seguir enseñando en este apasionante mundo de la moda y la costura. Nos vemos, adiós. Adiós. Adiós.